Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Goy Medieval, sí, vamos a continuar con nuestra aventura y vamos a seguir con nuestro castillo, vamos a seguir construyendo sobre todo nuestro lugar de donde vamos a vivir, donde vamos a habitarlo, ya tenemos algunas zonas ya creadas bastante curiosas, tenemos la biblioteca, tenemos la zona de semillas que eso no cuenta, pero bueno, tenemos también ya lo que serían las habitaciones, que tenemos algunas que son independientes, otras no, ahora eso queremos ampliar y ya mejorar esto de aquí un poquito, generalmente a lo mejor lo que podríamos hacer es que la escalera en vez de ser tan recta así, la podemos poner por el centro y ya la vamos a ir gestionando, hacer alguna escalera tipo, quizás un poco más escalera no caracol, porque aquí no se puede hacer, pero sí la podemos hacer unida entre ellas para que podamos utilizarlo. Y bueno, como veis, pues bueno, pues vamos creando poquito a poco, vamos mejorando nuestra zona. El último día ya empecé a hacer también los nuevos baúles para guardar todo el material de ropas y ropajes y tal. Me habéis dicho dónde está el tema de la ropa, eso no lo he visto yo nunca, pero bueno, no lo había visto, pero me habéis dicho dónde está el soporte para las armas y eso. Se podía hacer algunos maniquís, pero no para el soporte para armadura, tengo que mirar si hay maniquís para el entrenamiento, que yo creo que eso yo no lo he visto, pero me habéis dicho que estaba por algún lugar, lo voy a buscar, si lo encuentro lo pondré por aquí, ¿vale? Lo primero que quiero mirar ahora es decir si puedo hacer un gran salón para ellos, hacerle un gran salón o algo para que ellos puedan, por así decirlo, comer y que tengan una mejora por comer en un sitio que esté, que sea de eso, que esté preparado para eso. Y otra de las cosas es lo que íbamos a hacer por aquí, que quiero ver si empezamos a picar por debajo de la cámara de free, bueno, de lo que sería la nevera donde estoy poniendo la comida. Habría que sacar toda esta comida podrida y todo de ahí, pero bueno, y ponerlo más, más profundidad para que ahí esté más fresquito. Mientras más profundo esté, más fresco estáis, menos se echa a perder la comida y nos ahorramos el hielo. ¿Que no podemos ahorrar el hielo? Bueno, pues mira, mala suerte, pero si nos podemos ahorrar el hielo, eso nos ahorramos, gente. Así que vamos a ver qué podemos hacer por aquí, voy a ir rellenando mi entrada de tierra todo esto, a ver si termina. Esto lo voy a ir rellenando también, porque yo no creo ya que se me vayan a quedar ahí encerrados, para que no sean tan torpes, como para eso. Y bueno, tenemos un montón de cabras que puede ser que en el próximo comerciante que venga, se vayan unas cuantas por ahí, ¿vale? Las vendamos y listo. Que creo que podría ser una buena opción, venderlas y para el under. Por lo demás, esto no podemos construir porque es parte del mapa. La capilla de la iglesia de la institución ya se ha hecho, ¿por qué? Porque ya tenemos techo, entonces ya tenemos capilla y iglesia de la restitución. ¿Y aquí por qué no me la coge? Habitación libre. A ver, la iglesia de la restitución está hecha. Puede tener puesto trabajo. No entiendo por qué. Tengo una que sí. Esta me la ha cogido como iglesia y esta no. ¿Dónde va la...? ¿Dónde va la...? Ah, vale, porque no han terminado la... No han terminado esto de aquí, vale. Pues nada, lo terminamos. Ponemos a Leymander a terminarlo, priorizar la construcción de la decoración. Y la vaca también... Parece ser que la vaca también es creyente, ¿eh? Se me ha ido la vaca a rezar también. Se me ha metido ahí a rezar, Sarge. Bueno, sea como sea, os voy a dejar por aquí una etiqueta para los que queráis ver la serie completa de este título. Y yo voy a continuar con lo que estábamos haciendo. Tenemos ya un perrito que va acarreando. Tenemos la vaca que va acarreando también materiales. Pero me haría falta otro animal más de acarreo. El otro... Eu, compre 45. Oye, Eu, eres un poquito mayor que yo, ¿eh? Vale, ya tenemos el templo también terminado. ¿Dónde está la otra vaca? ¿Dónde está mi otra vaca? ¿Y la otra vaca? No me digas, se ha muerto la otra vaca. Creo que se murió la otra vaca, chicos. Sí, efectivamente. La vaca se murió. Ah, no. Este es Sarge, ¿vale? Sí, no tengo la otra vaca. ¿Cuándo se me ha muerto a mí la otra vaca? ¿O es que no estaba domesticada y no me reza ahí? Esperarse, esperarse. Vamos a ver. Porque me da a mí que la otra vaca que vino no se domesticó y es capaz de no estar... por aquí. Eso puede ser un problema, ¿eh? Eso podría ser un problemita. Vista general, animales. No creo que haya vacas. Animal salvaje, pero... Bueno, pues parece que esa vaca no está, ¿vale? Vamos a intentar sacar un lobo otra vez, pero es que los lobos me atacan, tío. Para que no tenga más nivel este tipo, no lo veo. No lo veo, no me apetece, ni quiero que me dé problemas los lobos en este sentido. Vale, la biblioteca parece que está funcionando. Mirad, quiero hacer lo que sería... Como bien me habéis dicho, también era la idea. Quiero hacer... Bueno, esto es menos más que no arde. Quiero hacer, digamos, la parte de la cocina. Bien, ahí ya están picando. Bien, han picado. Voy a poner ahora... Otra escalera para seguir hacia abajo. Y vamos a picar allí abajo. No veo el lío que hay aquí. Esto parece hora punta. Aquí tienen ahí lía, parece hora punta todo esto. Las reservas de comida son bajas. ¿Di qué está pasando? Es invierno, pero ¿qué está pasando? Entiendo que es invierno, que hay menos comida y tal, pero yo creo que comida para cocinar hay... Bueno, también se ha hecho perder mucha comida. Ahí para preparar. ¿EU está haciendo de comer, EU? No, EU, tú no tienes que hacer de comer, amigo. Lo primero, este ya no va a transportar. Vamos a intentar tirar de animales, ¿vale? Vamos a intentar tirar de los animales. A ver si podemos. Por lo tanto, Lianzo. Es bueno en poda, en cocina, en cultivo. Bueno, le gusta la cocina. No es bueno, pero es... Ah, no, Lianzo, perdón. Era el Luca el que tenía transportando, ¿no? A Luca le gusta mucho la cocina. Bueno, tiene más... Digamos, que le gusta más que... que la habilidad que tiene. Porque, claro, tenemos en EU un 20%, un 20% en cocina y el amigo este no tiene nada. Entonces, no sé si tirar de EU o no. Creo que no, que vamos a tirar de EU. Primeramente, ahí le voy a bajar todo a dos para que haga cualquier cosa que no sea la principal. Luego ya iré viendo. Menos cazas. Y Lucas, ¿qué haga de comer? Tiene que aprender, ¿eh? Lucas no es muy bueno haciendo de comer. Espero que no vaya haciendo comida. Vale, investigaciones. Fábrica de alfombras. ¿Para qué me sirve la alfombra, tío? Ah, protección contra el frío para los pies, qué bien. La hay fresca y de temperatura. ¿Qué voy a tener que hacer también? ¿Un dormitorio para invierno y otro para verano, tío? ¿Por qué? ¿No te jodes? A ver, trampas. Vídeo, masas, ballestas, espadas. Arsenal de madera, ¿para qué? ¿Qué? La armería, que podemos hacer ahí armas con lingotes. Más que la armería, yo quiero la fábrica de flechas, pero la armería hace hace también, así que estaría bien. Tenemos aquí los muebles, tenemos cociendo cerveza, la producción de hielo, el adorno, estructura de adorno, cultura en piedra, ¿vale? Defensa, estructura en madera, arsenal de madera, las ballestas me resultan muy interesantes, casi más que otras cosas. El vidrio puede ser interesante, aunque esto lo que me da es como un espejo. Así que un espejo tampoco me renda mucho. Luego vamos a estudiar la armería. La armería se hace con sastrerías, vale. Lo gestiona el sastre. El sastre tenemos. Si pongo esto ahí, pueden trabajar allí. Ahí tengo yo mis dudas, ¿eh? Está ocupado ya, ya, si lo veo, por la de esa, pero yo creo que no voy a poderlo poner en todas formas, tío. Yo creo que esto no va a poder trabajar este de aquí, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa, si puedo. Foto guardado, vale. Voy a poner una viga de aquí a aquí. Una viga. No puede porque hay otra por medio, ¿no? Vale, en principio voy a poner esa. Voy a poner esta y ahora rompo estos pilares. Los veo un poco inútiles. Aunque ahora mismo me son necesarios, porque si no, no puedo poner viga, tío. Aquí se me va a caer solo como ponga los pilares, te lo aseguro. Como me cargue el pilar, me voy a cargar la viga, esta, la transversal que tengo de pilar a pilar y se va ahí todo al garete. El problema, claro, no puedo poner una viga sin quitar la otra. Vale, así que primeramente tendremos que hacer aquí como una viguita pequeña e intentar aguantar todo el peso que podamos en esa. eso lo veré más adelante cuando eso, si no, cuando arregle más sitio, porque si no va a hacer un problema. ¿Cómo vamos aquí arriba de tejado? Bueno, regular, todavía no tenemos todo el tejado hecho. todavía no está el tejado hecho del todo. el suelo que están haciendo aquí porque me han soltado todas estas almas aquí. reservas de comida son bajas, lo sé, me lo habéis dicho ya dos veces. Vale, ya estoy bajo el almacén, ¿no? Efectivamente. Vale, empecemos a picar. No demasiado, no quiero que se me caigan las paredes. Tened en cuenta que las primeras construcciones para hacerlas rápidas las hace unos a trozos y o sea, hace un trocito, hace otro y al final pues no queda demasiado bonito hasta que no lo hace bien del todo. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir metiéndolo todo. El tema del hielo ahora mismo no me interesa mucho, porque podríamos meter mientras tanto frío. ¿Se puede almacenar hielo aquí? ¿Aquí no me va a dejar almacenar hielo, no? ¿O sí? ¿El hielo se considera lo considera carne o algo? Es que no sé por qué tengo textiles aquí. De todas maneras, el hielo siempre lo pongo en el suelo. otros materiales, hielo, productos fabricados, ladrillo. ¿Dónde narices está el hielo aquí? Bloque de hielo. Por si lo investigo, que de hecho lo voy a investigar. Y esto lo vamos a poner una manera de contener el agua mientras congela el hielo en acentamiento. Yo voy a ponerlo fuera, ¿no? Voy a poner un par de ellos aquí a ver qué tal. Yo puedo colocar aquí. Ah, no puede estar fuera. Ah, vale, porque no lo he puesto bien. Vamos a poner ahí un par de... Viene un mercante, vale. Viene mercader. Seguimos teniendo investigación. No sé si ir metiendo todos los adornos y demás y ya luego ir quitando todo el resto, tío. Todo lo importante. Ir metiendo adornos y esta parafernalia. Vale, como ahora tengo constructores libres, aquí. Es que aquí a lo mejor los arqueros le pueden dar. Lo quiero poner un poquito... Bueno, tengo que poner todas las murallas. Antes de eso voy a seguir construyendo las murallas. A ver, claro, lo que pasa es que la muralla yo lo he puesto a esta distancia. Este está a tres de todas maneras, no está donde el muro. Los muros son a tres, ¿no? Aquí lo he dejado a dos nada más. ¿Será que una doble muralla para tirar de la muralla hacia acá? Quiero cerrar por aquí muralla, ¿eh? Ya no tienen frío, lo entiendo, puede ser. No me extraña, vamos, hablando, claro. 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 Hacer piedra, o sea, ladrillo y avallármelo todos, amigos. Estos árboles ya se quedan fuera. Si los talan antes, mejor si no, se quedan fuera y no se puede acceder a ellos. De ninguna de las formas. Hombre, yo puedo salir a ese borde porque algún día me hace falta algo. Podría poner una salida por ahí que por ahí no pueden entrar. A ver, Katerin, Janka, que es el investigador, va a hablar contigo, ¿vale? Va a negociar contigo. Kartea no tiene frío, Rick. No hace Rick. A ver, ese es falso, amigo. Botiquines, botiquín básico, no sé cómo ando de esto, no tengo. No sé si yo tenía que tener alguno, pero bueno, a ver, cabras. Un montón de cabras. Hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, bueno, hay. Tengo ahí 300 pavos ya, ahorrado. Vale. Los componentes mecánicos son carísimos, tío. Mejoración de pared, nada, estofado, se lo quieren llevar, forja de herrería, forja de herrería, ladrillo, hubiera ahorrado hacerlo, pero ya lo tengo hecho. Gato, se va a llevar unos poco, por favor. es que Federico, nombre. Mesa de cartografía, mesa de investigación, mesa de investigación básica, lo tengo todo. Ovejas no vendo, porque tengo poca. De hecho, me haría falta una oveja hembra, porque tengo machos, nada más. Así puedo traer alguna oveja hembra. No venderás ningún perrillo, ni nada, no tendrás perro, no tendrás nada. La vaca te lo voy a vender, las narices. Vaya mierda de mercaderes, eso lo compran, tío. Vender no venden una mierda. Este básicamente tiene botiquines, bueno, piezas mecánicas, que me va a costar conseguir, pero... Un botiquín. Chaperones no, porque tengo... Componentes mecánicos se me echarán a perder, pero bueno. Si no, no venderá aquí tanta cabra. Vaya, con una cabra cubro con un par de cabras y los gatos. Con los gatos nada más ya cubro el coste del botiquín. Venga, me llevo dos botiquines y te doy una cabra. ¿Vale? Te llevas cuatro gatos y una cabra. Termina eso y así me termina eso, Rick. No te me mueres de frío, ¿eh? O sea, me voy a ir quitando todos los adornos para meterlos de estandarte, todos los adornos y demás los voy a ir poniendo. he dicho que aquí había los maniquíes pero no de entrenamiento, son los maniquíes de poner la la herramienta, entiendo, ¿no? Donde poner las Ardeano de Sausto seguro que es Mario, que es sonoliento y le cuesta, ¿ves? Es Mario, que siempre está cansado. Es que es un perezoso. Es que Mario siempre está cansado. Mario es mejor no hacerle caso en eso. En ese sentido. Durmiendo, tiene hambre, durmiendo, está haciendo de comer EU, pero claro, EU tiene menos nivel de hacer de comer. Voy a poner dos cocineros mientras tanto, creo. Vale, voy a poner dos cocineros mientras tanto. Alianzo lo voy a poner cocina también. Alianzo era? No, no, Alianzo no era. Perdón, era EU, ¿no? Era también cocinero. Voy a poner dos cocineros que me tengan comida bastante, no se me echa a perder la comida. Aunque creo que lo que no hay es mucho recurso para utilizar. Es invierno y es normal, ¿vale? Voy a intentar domesticar. A ver si no me matan a la Imander en el intento. Y se me ha perdido o muerto una vaca. Cosa que me fastidia un huevo. Que nos vamos a engañar. Fastidia un montón. Estandartes. No sé dónde voy a poner el estandarte. Estandarte lo pondremos en algún sitio. No creo que ahí los pueda construir de todas maneras. Ya veremos. Y no va a poder llegar, pero bueno, ya veremos luego cómo lo hago. Rick ha subido de agricultura. Eso me gusta, Rick. Tú eres el agricultor y eres el que tiene que estar ahí a la fecha. Estamos en invierno, estáis sembrando. No sé qué estáis sembrando en invierno, pero bueno, no está bien porque las reservas de comida no son muy altas. Tengo aquí toda esta gente en mi casa metido. No sé qué coño hacen ahí. Mientras Caterin está aquí fuera toda su trupe la tengo dentro de mi biblioteca. Espero no me roben nada porque le voy a dar una queseta. Esos son los gatos y la cabra que se va a llevar. Vale. Lleva adelante que tiene que darle de comer, porfa. ¿Sarge por qué entra tanto a la iglesia? El tío se come el pasto. Se llama moncete. Mi vaca se come el pasto. El mercader se marcha. Nada. A tomar viento el mercader. A ver, ¿cómo va el agujero de ahí abajo? Todavía en proceso porque no se puede bajar hasta abajo, lógicamente. Una escalerita. que se baja hasta ahí desde aquí. Luego eso lo voy a tapar, ¿vale? Pero ahora mismo que se entra hasta allí. Cambié yo el techo de paja por techo normal, ¿no? Esto se va a quedar dentro. A lo tonto, lo tonto, se va a quedar al final dentro. Falta ladrillo. Tengo que poner a alguien partezano, tío. Están en el área cero. ¿De qué? Equipo no. Sistema de temperatura tampoco. Lo que yo creo es que necesito yo para trabajar esto. Esto es la destreza para cargarlo, pero no sé quién se encarga los ladrillos. Lo que no sé si hay arcilla tampoco, la verdad. No parece que no haya ni arcilla. La arcilla va a haber que picarla. Aquí había un pozo de arcilla, pero no sé por dónde. Por si acaso hay que subir por allí. Tengo a tres tíos ahí picando. Genial. Vale, ya están empezando también la obra aquí debajo. Eso está terminando también. Por aquí está casi todo terminado. Falta un poquito, ¿no? Tendremos que poner el techo aquí arriba, que es lo que me dice que no es inaccesible. Yo creo que más que no haya material es que inaccesible, pero bueno, parece que no hay madera. Pero si hay para aquí abajo tiene que parar para allí. Lo único que no se ha construido todavía la escalera no pueden llegar. Lógicamente. Vale. Investigaciones. Estructura de adorno. Organa bestia aniquilada. Historias de casa, un adecuado escaparate para presumir matanzas memoriales. Tampoco quiero eso. yo no quiero presumir, quiero tener materiales y tener de todo. Al gusto en qué estado están. No están todavía para recogerlo, ¿no? Me ha durado al 83. Comida es que está la cosa bajita, sí. A ver que ir casando. Vamos a empezar a casar. Vamos a empezar a cazar. Rick es buen cazador. Como es invierno, lo vamos a poner en cacería. Lucas se está casando. Vale. Luego los cazadores. Yo creo que Rick va a funcionar bien. Lucas no sé qué tal porque tiene que aprender a usar el arco. Lo veremos luego. Me haría falta ver dónde estaba la arcilla porque no me acuerdo. Creo que aquí abajo había arcilla. Voy a tener que picar y después hacer tierra. Todo esto es arcilla. ¿Veis? Tengo picar arcilla porque si no no tengo para hacer barro y eso es un problema. Y después tendría que recomponer todo ese territorio, todo ese terreno con suelo. Pero de momento va guay. Debajo sigue en pie todavía. Tengo medio territorio ahí en esa zona más o menos. Tengo un agujero un poco más para arriba. A ver temperatura aquí debajo a 2,7 quizás más abajo. Pero grados. A lo mejor porque no hemos bajado hasta abajo. Voy a cancelar esto antes de nada. Voy a bajar un punto más. ¿Vale? bajar una planta más. La plantita más para el tema temperatura. Bien cero grados ahora porque estamos en invierno. Imagino que puede ser que en alguna temporada no esté cero grado. Pero de momento lo está y eso me interesa. eso más que nada para que me puedan romper todo eso. Esta alianza y mario ahí está saliendo incluso caliza ¿no? O es arcilla todo arcilla arcilla vale genial arcilla me vale arcilla y suelo no está saliendo bueno tenemos un montón de arcilla como va el adiestramiento al 14 te mandes ya lo he intentado ¿no? sí hace falta ver los hornos de cocer ladrillo a full también creo que no están cociendo ladrillo porque hay poca madera pero hace poco hemos estado cortando madera yo creo que saldrá alguna alguna saldrá vale pues guardiano no están exhaustos vale reserva comida baja los colonos molestos porque cultura de madera aquí tenemos estatuas nuestra disfrute todo para crear y durar elementos adosado a la pared añade interés en la disposición decorativo sin ocupar validez espacio no quiero gastar ahora mismo esos puntos para adornos tío escudo nivel 2 y armería nivel 2 que puedo hacer ya casco de mallas y armadura de malla que por cierto si ya está hecho vamos a empezar a trabajar en ello efectivamente ya está aquí esto la armadura más potente que tengo es la armadura de malla hasta que haya tengo que tener 2 4 6 8 9 entonces hasta que haya 10 realmente no me hacen falta tanto mira que hayan dos y que la vayan cogiendo y la vayan utilizando el casco de malla y bueno el casco y demás no tenía un herrero pero lo quité para ponerlo a cazar no en la cocina el herrero lo tengo en la cocina vale genial el herrero lo tengo en la cocina puesto bueno no este no es malo el mandel no es malo tío cuando no esté criando animales que se ponga de herrero reservas o baja si ha venido un invierno fuerte malo hay que tirar de comida ahora vendrá comida no os preocupéis que no os preocupéis por eso eso está en proceso llanzo minería subiendo vale ayuda a mario ese zorro se va a quedar atrapado ese zorrillo lo podíamos casar Alejandro haciendo ya la armadura Alejandro haciendo la armadura de herrero porque tengo herrería en dos y le gusta no habrá cultivo ni cosecha ahora mismo bueno pues lo haga él se astrería quien tenía a vikingo que lo tengo ahora mismo en construcción vamos a ir haciendo ya cositas que se vayan acabando cositas y ya lo vamos terminando que me viene mejor os voy a dejar que vayan trabajando vayan haciendo cosas luego ya le obligamos a alguna cosita extra quiero empezar a construir el gran salón eso si me gustaría haber hecho una escalera para que vosotros sigáis utilizando eso aunque sea más cerca no eso se rompe y paséis por la escalera por favor es más mira más bonito no hay madera no hay madera hay para talar pero no tengo a nadie podando 22 en poda alejandro es bueno podando pues alejandro apagar cuando no haya materiales vale cuando no haya que cultivar está descompaniendo toda la paja no me va a quedar paja para alimentar los animales como siga así no estoy haciendo comida para animales si no entiendo que sí pero es lo último ahora mismo están haciendo comida normal que hay 4 hasta 20 pues ya va voy a quitar la comida factuosa pues se me está gastando mucho las notificaciones son un poco pesadas a veces hay ya 59 de carne que hemos traído de dos caserías que hemos hecho menudo pedazo de castillo va a salir de aquí realmente no va a hacer un castillo todo pero menudo bombazo de construcción que hay aquí yo creo lo mejor es sacar tirar seguir tirando de madera y por sembrar un sembrado de árboles no sé si hacerlo aquí dentro y después provisionalmente aquí dentro y después quitarlo necesitar silla voy a hacer aquí una casita lo es Tardew Valley también no demasiado grande vale con que tenga como si fuera una vivienda normal me vale una viviendilla aquí y el tejado de madera creo que es el que queda más bonito ahora mismo para lo que quiero hacer por lo demás bien están creciendo los rabaní y las remolachas no esto es la remolacha no hay semilla de cebada ya ya se lo han comido los animales tengo que cerrar esto que se me lo comen los animales voy a hallar también esto porque se me lo acaban comiendo los bichos tienen comida pero se lo acaban comiendo voy a poner la valla de mimbre la puerta campo de cebada y este de lino bueno hierba debería sembrar también para la medicina aquí por poner un poco más de cebada una hilada más y ahora ya hago el lino las ovejas pueden abrir puertas no hay otro título que a mí me gusta mucho que es muy se llama clan folk que es muy al estilo ring wall en 2d que ahí le puede asignar si los animales pueden abrir puertas etcétera etcétera y queda bastante guay ese título está muy chulo en ese sentido es que quiero toda altura y por aquí lo quiero todo vacío no hay tabique como tal eso me molaría que lo hubiera o sea hay los pilares los de estos lo hace tabique pero no hay tabique como tal el gran salón mesa grande seis sillas ocho estandartes de pared cuatro antorchas y comunicarlo sobre todo lo voy a tener que comunicar con la cocina para que vayan a por la comida de la cocina lo antes posible cosa que no sé si lo voy a poder hacer fácil porque desde aquí a entrar allí no puedo está la escalera puedo entrar por aquí pero a ver este pilar que me está soldando a mí podría poner aquí un pilar una viga y pasar por debajo de la escalera laimander construyendo como herrero como va este perro este lobo domesticado al 0% genial de lujo pues no le hemos hecho nada no creo yo que laimander consiga a adiestrar a ese perro voy sacando arcilla que hay un montón de arcilla por ahí vaya hambre se me ha muerto el zorro allí de hambre lógicamente vende excava ese suelo y ya te llevas al zorrillo muerto nos lo comemos a ver Lianzo cocinero llévate eso Lianzo que tengamos carne está la cosa mala de carne oye pues aislar a los bichos para que se mueran solos no me parece mala idea mira que hierro ese lo vamos a picar luego a ver se me han metido ya allí en el agujerillo no todavía no quiero que sigan bajando allí a ver si lo hacen ya pero me están picando la arcilla ahora mismo es que quiero arcilla para que estés tardiendo todo el rato dando recursos vale Luka tiene una amistad con Alejandro genial abanababam y aquí quiero hacer la mesa aquí se me ha roto un suelo vale pero de arriba no pues ahora aquí vamos a romper una pared lo vamos a cambiar por una puerta no sé si puedo poner la puerta directa a ver yo le he puesto la puerta creo que se ha puesto donde quería yo creo que sí está donde quiero yo esa es de la comida baja no me extraña trampa de metal ojo a donde lo colocas hasta los colonos pueden activar una trampa así no tiene cuidado vale y conociendo a mis colonos las pisan seguro conociendo a mi gente las pisan seguro vamos la estoy viendo venir hay un montón ahora de arcilla ahí para trabajar ya control de plagas transportando vale oye Laila tío has fallecido Laila de viejo ya bueno amiga si estás por ahí quieres otra vez una bueno si estáis por ahí queréis otra vez el perrito Laila por aquí decírmelo vale o cuando tengamos otro ahora mismo no lo tengo así que ahora cuando lo tenga lo vemos cuando tengamos perritos si queréis Laila y si nosotros ponemos otro animalito mientras si queréis pero Laila parece ser que ya bueno pues el tiempo que lleva no aguanto más porque no he visto que se haya puesto enferma ni que le haya pasado nada simplemente parece que ya nos están muriendo de hambre mal asunto a ver cocinero eudeate de comida para de leches de buscar material para construir y demás lo que os quiero es hay una cabra vamos a casar hasta zorros no creo yo que un zorro sea demasiado malvado vamos a ver esta vaca asignada a Leimander pero que hace si la desasigno me trabajará mejor le voy a quitar la asignación no quiero que esté asignada quiero que esté transportando el animal el oso se ha marchado ya no podía de todas maneras no podía con él y ahora se siente molesto porque no hay comida vale Alejandro está recogiendo comida ahora tío está recogiendo frutillo ahí rico es que tenía a Sargent asignado a alguien y no trabajan así a Sargent no Sargent es el del Quake eso por ahí iremos viendo eso como va de momento todo lo que podamos rodearme viene bien ahí arriba no van a subir en la vida le pondré luego escaleras para que suban a trabajar hostia este no está bien hecho así porque lo están haciendo le está costando pero están con ellos vale romper eso a ver el agujero de ahí abajo si está hecho parece que sí vale vamos a poner una escalera extra y nos metemos ahí temperatura temperatura de esta zona 0 grados ¿no? pone 3 pero porque está abierto el boquete cuando ellos cierren ese boquete y entren por dentro no va a haber tanto temperatura creo yo vale se está preparando comida entre las frutillas que se han traído vale un mercader vamos a ver que trae vamos a vender algo de cera de abeja hay un montón tío aquí en cuanto haya tejado vamos a empezar a hacer habitaciones también que yo no sé tanto pilar me me lio hacer pilares y me lio un montón oye luca elianza cumplen el mismo día creo que no se me mueran porque no tengo mucha gente vale mesa grande no mediana no la grande ahí no era ya se me ha cruzado justo cuando eso lo movió lo que hace falta para construirlo a ti vale empezaremos a hacer camas buenas se puede hacer de lino o lana como tengo alguna oveja lo que pasa es que solo tengo machos tío voy a buscar otras ovejas lo hace de piedra de hierro o de madera no aquí madera todo que la arboleda se puede sembrar no esta acción vale se va el invierno por fin vamos a hablar con el mercader está ya yank ha levantado el encargado de hablar con los mercaderes que es el que estudia aquí el estudioso a ver yanka esta gente trae mierda vaya no trae nada que me valga componente mecánico mesa decoración hierbas por si acaso el tengo 40 paja tengo algo voy a vender algunos arbolitos de estos ropa tengo un montón podía empezar a vender mirar me pidió 84 por ropa estival resistente y a mí él me da 5 son unos puñeteros ladrones que depende depende de la calidad entiendo porque esta vale 29 igualmente siguen siendo unos ladrones siguen siendo un poco ladrones a ver paguémosle a este balto y tú así sales ganando tú por mucho verdad así ganáis por mucho mejoremos el comercio uno de afinidad con los hirvos de york mientras que no me toquéis las narices tendremos relaciones comerciales si me tocáis un poquito la narices la vamos a liar tengo aquí un poco de caliza y no lo sabía hay que picar esto y ya después hacer la casa quiero la caliza voy a hacer ahí una mina se hace lleva comida baja pero ya hay algo más Mario está acabando ahí abajo del todo en la en el infierno casi en el inframundo cuidado Mario que después hay que hacer la mesa vamos a priorizar la escalera de madera para que la puedan hacer a ver si puedo hacer el gran salón que me interesa para que coman allí y demás a ver gran salón cuánto adorno necesitaba adornos adornos 8 estandarte de pared vale puede ser estandarte de pared puede ser soporte para escudo soporte para armas decorativo decorativo y eso muestra la zona recreativa a lo mejor no me va a dejar por el estandarte es la pared de la pared vale ah pues sí eso por ahí soporte para armas con validad también o no vale el mercader se larga genial los animales están hambrientos hay es el gato vale los gatos pueden tener hambre porque comida bio escasez entonces si hay que hacer para nosotros hay también para los animales lógicamente porque si hace un montón de cera de abeja no sé qué voy a hacer con ella voy a tener que ver qué hago con la cera de abeja a ver Rick qué estás cazando tío un ciervo confío en ti porque es el que más puntería tiene espero que me lo ha cases confío mucho en ti Rick y confiaba en ti coste bien rica claro que sí supone que el que mejor experiencia tiene con eso tío otra vez Mario Mario con el cansancio Mario a ver si es que me falta carbón y por eso no hago más ladrillo y si pongo uno solo para ladrillo y otro para carbón a no es que tengo 210 letras de ladrillo por lo que tendría que estar construyendo el ladrillo entonces tío vale los constructores se pueden entretener voy a tener que hacer un almacén de ladrillos eso sí no sé dónde me lo están almacenando yo creo que los tengo puestos aquí están dejando ahí aquí está la arcilla pero no está el ladrillo producto fabricado no está que lo dejen ahí como va el inframundo inframundo acabado vale le ponemos soportes y rompemos otros dos más pasa que picar cuando ya termine de construir domesticando animal está con el lobo el lobo este no se va a dejar domesticar bueno exitoso pero pone domesticado cero pues que bien 27 vale va subiendo es la domesticación del amigo va subiendo la cantidad de domesticación y eso me vale conservación de alimentos ración empaquetada casar trabajar es bastante hambre una ración fría envuelta ayuda a reponer fuerza eso se conserva mucho mejor darle ahí por lo menos 20 pero mirar aquí se hace esto no quiero esto ahora es que decía que no estáis cuajando leche un poco también esto me preocupa que no tengo arcilla se me va a caer el suelo te voy a derrumbar el suelo como no me hagas eso lo veo venir abajo ya verás pero solo viene en el trabajo que te jodas esto es arroba con ojos brillantes la sagrada convicción le lanzaron adelante entonando cánticos y descuartizando a su víctima entre gritos de dolor los discípulos de Anacoleta se pusieron a expulsar al diablo destruyeron a todo y cada uno de los siervos en la tierra ojo que me atacan y vienen con un garrote vil que nos ha invitado a vosotros aquí tío vale amiguitos nos vamos todos tengo que ver lo que viene en la incursión porque no sé exactamente los que vienen todo el mundo para allá de momento cuantos vienen una matona sanguinaria un implacable tres feroces y saqueadoras no hay ni un arquero genial eso me viene bien porque mientras que el tipo ese intenta echar todo abajo que es un bicharraco el bichingo tú 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 aquí donde están los demás dice para acá hombre os quiero aquí ya vamos a todos vienen tienen que dar la vuelta no pueden entrar por allí tienen que dar toda la vuelta no sé que traigan una escalera para pasar con el carquero no viene ninguno los otros dos aquí los guerreros aquí ¿dónde está todo el mundo? vale tú vienes ya para acá tú a ver tú ¿dónde estás? ahí vienes vale Rick te quiero de los primeros ¿vale? vente para allá y tú Lucas también tenía puntería creo que era un mister nuevo con puntería 11 genial hombre nos voy a poner a todos ¿vale? venga Alejandro entra para adentro que te van a pillar ahí ya están tirando mira el primero muerto que vayan viniendo que van a cagarse como decía uno de los compis por los comentarios esta es la batalla de las termópilas y estáis muertos amigos me faltan arqueros me falta un arquero aquí no están los cinco Alejandro ¿dónde estás? ¿dónde va Alejandro? ¿dónde coño va Alejandro? ¿dónde crees que va primo? venga Mario Rick a disparar Rick ¿quieres disparar ya o qué? quitarme aquel del medio antes de nadie ese me puede echar acá abajo la casa vale genial arquero liarla ahí este que está rompiendo la puerta el que ataca la puerta lo quiero muerto han cargado una puerta cuidado han cargado una puerta los tíos duros son por lo menos ah no no está rota de todo está en ello es que se había abierto con ruso el gato ha tenido que entrar justo cuando eso mira como se comen los lobos los muertos los voy a dejar que se los comen los lobos no tú no vikingo tú no venga amigo vosotros esperar un poco los que nos encargan de todo ya se rinden no no se vaya a rendir amiguitos hemos ganado había atrevido a atacar mi territorio de vosotros no vaya a salir de aquí lo siento vamos a por esa corre antes que se escape ahí está ya podéis iros todos a dormir ahora sí ahora ya si se quieren retirar que se retiren pues dejarle un cuerpo para que se lo coman los animales el ariete me preocupaba pero al final nada nada que hacer vale los lobos los zorrillos están comiendo ahí estaban en mallados los pobres dejarle algunos cuerpos a comer que se los coman no hay honor entre rivales y chavales lo dejo por aquí porque se me ha ido la pinza me he puesto a grabar aquí y mirad ya se me ha ido desde la hora el vídeo así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo le deis a like y suscribáis si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos también os agradezco si dejáis algún comentario y si podéis apoyar económicamente tenéis dos formas una de ellas sería haciendo miembros del canal y la otra apoyándome como mecenas en Patreon siempre que podáis y no podéis olvidarse de lo que he dicho y me podéis encontrar por otras plataformas como sería Twitch o incluso Kik estamos haciendo ahora algunos experimentos por lo tanto si queréis nos vemos por allí hasta la próxima locos